La historia de mi amor en Puerto Rico 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 Mami, vamos para aquel rincón Allá tendimos una sabana grande Y yo de inmediato le metí maunabo y le saqué las marías Y las tenía así adjuntas adjuntas como dos barranquitas Y duras como las piedras ¿Cómo sería que casi me parto un diente cuando me las metí a la moca? ¡Ay bendito! Todavía recuerdo aquellas tetas de calley Después Ella toda excitada me fue fajardo el cíper Y en la bajada ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! ¡Casi me lo guaya! ¡Casi me lo guayanilla! Y apenas me vio el nagüevo Digo, el nagüavo Así todo enchumbao Dijo ¡Ay, bonito! ¡Mira cómo lo iza! Es que iza vela Sin tener que tomar viagra ni ciales Y es que parece un dorado Así todo cariduro Y está tan grande y tan corozal Que voy a tenerlo que cortar en lajas Para podérmelo ¡Mamayagüez! ¡Ay, Dios! Y ahí fue donde empezó el comerío Y cuando ya yo le puse mi culebra En sus cuevas de camuy De la emoción Esa mujer saltaba como mona en hormigueros Y yo se lo entraba Y ella me lo salinas Yo se lo entraba Y ella me lo salinas Yo se lo entraba Y ella me lo salinas Y cuando ya se lo tenía bien asegurado Y los ojitos le villalban Como ternero degollado Pegó un grito de lares y decía ¡Ay, Juana Díaz! ¡Esto es una chulería! ¡Ay, San Germán! ¡Me están partiendo el pan! ¡Ay, Santa Isabel! ¡Esto me sabe a miel! ¡Ay, San Juan! ¡Este macho es un superman! ¡Ay, San Lorenzo! ¡Lo siento grande e inmenso! Estaba gritando tanto Que tuve que decirle ¡Vean, chst! ¡Por favor, mi amor! Calle ahí la boca Y no haga tan jayuya Que me tiene tan caliente Que estoy echando humacao Por las canóvanas Y ya estoy Ya estoy que me vieques Y así fue Ella siguió moviendo ese boquerón Y yo sentí que me corrió una aguadilla Por todo el guabate Y después Un río grande Y ella me gritó ¡Te adoro, Coby! ¡Como me hiciste de rico! Y yo que pensaba Que tú eras un maricao Al final Cuando ya terminó el combate Ella quedó Toda aguada en el morro Y a mí me quedaron Las guánicas quebradillas El trasero arañasco Y el cabo rojo ¡Ah! Y me engañó Porque ahí estamos esperando Un vejigante ¡Ah! Con cariño, Puerto Rico Este es mi amor Con pueblos de Puerto Rico ¡Ahí! Y este es John Jairo Pérez ¡Para el mundo con cariño!